Es frial movible, un recuerdo en mi Sin verte en el fin de mis días, quiero tu infierno en mi Mi vida se muere cada vez que te veo a ti Y vos no queriéndome ver a ti, confirmándome cada vez que puedes No, 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 no Es frial movible, un recuerdo en mi Sin verte en el fin de mis días, quiero tu infierno en mi Mi vida se muere cada vez que te veo a ti Y vos no queriéndome ver a ti, confirmándome cada vez que puedes En el fin de mis días, quiero tu infierno en mi No, 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 no Pero no puedo, ya estoy cansado El espiral se mueve, se mueve, en el final para ti El espiral, el espiral eres tú El espiral eres tú El espiral El espiral eres tú El espiral eres tú Mi espiral es tú Mi espiral es tú Mi espiral es tú Mi recuerdo en vos Sin ti no puedo, me muero Y puedo Y puedo Y en fin al infinito eres tú